Se realizó de forma oficial el lanzamiento de la Expo Mariano Roque Alonso 2019, cuyos directivos prevén una edición muy exitosa. Ojalá sea la Expo la que levante un poco los ánimos que están un poco caídos porque la situación económica está un poco débil. Y por lo tanto, creo que esta Expo viene en un momento adecuado, en un momento en donde necesitamos levantar un poco el ánimo de todos los empresarios.